Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social, conjuntamente con el área de Bromatología, invitamos a la población, el día 8 de julio se va a hacer la Expo celíaca en el centro de Costa Salguero, así que invitamos a aquellos pacientes celíacos o familiares de pacientes que estén interesados en asistir a esta Expo, a que se acerquen a la oficina de Bromatología para inscribirse o llamen vía telefónica al 421-000, donde podrán anotarse para poder asistir a la Expo. Nosotros desde la Secretaría de Salud y Acción Social, facilitamos el traslado de ese día, de aquellos interesados, hasta la Expo. Sí, como bien decía Mariana, desde el municipio de Maipú, vamos a hacer el traslado a la Expo celíaca en forma totalmente gratuita. Vamos a salir el día sábado, 8 de julio, y regresaremos al terminar la misma. Bueno, para la inscripción lo que sí necesitamos es que aquellas personas nos digan su DNI, si son pacientes o son familiares, y la dirección, así nosotros les facilitamos la acreditación, y de ese modo, una vez que llegamos a Costa Salguero, podemos ingresar directamente y no hacer la inscripción ahí. Así que los esperamos a todos los que quieran venir, es importante que ya empiecen a anotarse, debido a que tenemos una capacidad hasta 19 personas para poder viajar. En esta Expo lo que van a poder compartir no es sólo la información que le pueden brindar algunos expertos, sino también hay talleres de cocina, degustaciones, y hay una exposición de productos aptos para celiaquía, obviamente, a precios diferenciales. Así que bueno, aprovechamos esta oportunidad para que puedan acercarse y puedan asistir a esta Expo, que es una vez al año, no sólo para los pacientes que ya hace tiempo vienen concurriendo, sino también para aquellos pacientes nuevos que les viene bien tener todo este tipo de información e intercambiar recetas o productos que puedan adquirir. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social venimos gestionando, ya hace un tiempo, la tarjeta verde de celíacos en desarrollo social de la provincia. ¿En qué consta esto? Es una tarjeta de alimentos que, bueno, en forma mensual, se les deposita un importe y, bueno, tiene que ser destinada para la adquisición de productos aptos para celiaquía. Los que estén interesados, los pacientes que estén interesados, se pueden acercar por los CAPS, por cada CAPS barrial y hablar con su trabajadora social que le informará la documentación a presentar. Los requisitos que nos emite el desarrollo social es no tener obra social, tener una biopsia que acredite la patología, confirmando que se lía con la persona, y nos autorizan las tarjetas, la entrega de tarjetas a aquellas familias que tienen cierto grado de vulnerabilidad. Las tarjetas más que nada son destinadas a familias que económicamente no pueden comprar o se les imposibilita comprar esos productos. Así que, bueno, se acerquen a entregar la información a cada salita, nosotros lo cargaremos por medio del sistema y después desarrollo social nos confirma las familias que fueron aprobadas y nos hace entrega de las tarjetas. Así que, bueno, aprovechamos a la población que esté interesada a que se acerque a la sala y pide información sobre este beneficio. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Maipú en concierto 2017. 10 de junio, Guillermo Fernández. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana, Secretaría de Cultura, municipio de Maipú. Somos alumnas de la Tecnicatura Superior de Enfermería y durante la semana pasada estuvimos trabajando sobre la importancia del lavado de manos, tanto para el ámbito intrahospitalario como para la población. Hola, mi nombre es Mirta Gabriela Vargas. También soy alumna de la carrera de Tecnicatura Superior de Enfermería. La importancia del lavado de manos es importante para todos los que trabajamos en la salud. Es una prevención muy importante porque previene muchas enfermedades que se transmiten por la mano, tanto bacterias, virus. Como ya tomaron imágenes, acá tenemos todos los trabajos que hicimos durante la clase. Más que nada es para prevenir y concientizar a la población. Bueno, estamos acá para convocarlos e invitarlos a participar de lo que va a ser la cuarta fecha de Maipú en Concierto, este ciclo de música popular que en esta cuarta fecha le da lugar al tango. Así que con la presencia de Guillermo Fernández, que engalanará el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana, con todo lo que es Guillermo Fernández, esta voz de más de 50 años conectado con el tango y cantando tango, así que tendremos el placer de contar con este cantante en la localidad de Maipú para poder disfrutar del tango. Este cantante, Guillermo Fernández, nacido, como bien decimos, en San Telmo, en el barrio San Telmo, en Buenos Aires, engalanará el escenario del día sábado 10 de junio, en este mes que siempre queremos tener el tango, un mes que recuerda a la figura de Carlos Gardel. Así que bueno, será una noche placentera, una noche linda para compartir. Estará también, seguro van a estar presentes algunos bailarines del taller de tango a cargo de Manuel Marín, para tener una noche a pleno con la música y la danza en el tango. Este arte tan nuestro, tan argentino y tan popular. Para seguir con las fechas del ciclo, este mes vamos a contar también con el folclore, este folclore surero, este decidor, Adrián Maggi. En el mes de julio lo haremos con Gabriela Pochinki en la ópera, en lo que va a ser la vigilia del 9 de julio. En el mes de agosto va a estar Ángela Irene, para ya ir cerrando lo que va a ser el mes de septiembre con Coti. Así que bueno, siempre convocando, convocando de este ciclo, este hermoso ciclo que ya lleva más de 12 años en nuestra comunidad y que ha ganado tanta cantidad de público y por lo cual ha elegido este escenario de la sociedad italiana por la dimensión que tiene la importancia de los maipuenses, tener y compartir de esta buena música y como siempre en la diversidad. Que todos a lo largo de este ciclo que va de abril a septiembre tengan un compositor o un ritmo o un músico que sea del agrado. Así que bueno, esperarlos, esperarlos a Maipú en concierto 2017, este sábado 10 de junio en el Teatro de la Sociedad Italiana. ¡Gracias! 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 Comenzamos una serie de encuentros aquí en donde es el espacio físico de la escuela de la carrera de enfermería y de otros lugares de capacitación como también son de la carrera de licenciatura de enfermería. con un espacio nuevo que estamos junto acá con el doctor Matías Rubeda que es un residente rotante, que en realidad es parte de un programa del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que es el programa Quiero Ser Residente. En ese marco, desde el espacio nuestro de la Secretaría de Salud y Salud Social de Maipú, estamos totalmente convencidos de que este espacio genera y motoriza aprendizajes y mejora la calidad del sistema de atención sanitaria de manera importante, puesto que todos aquellos que están en la residencia tienen un motor muy importante vinculado al aprendizaje permanente, no sólo esperando el aprendizaje, sino también siendo parte de un proceso de autoaprendizaje en el que uno está estimulado, prepara temas, socializa temas para que trabajemos en conjunto y mejore la atención sanitaria en general. En este aspecto nos propusimos como inicio de tarea una charla-debate Ateneo para interactuar en múltiples disciplinas, asociando y articulando en este ejemplo un tema vinculado con el accionar médico de todos los días, que son trastornos del sueño, pero también vinculado a otras áreas, áreas de prevención, de prevención primaria, vinculadas con el equipo de salud mental. Entonces el doctor Rubeda preparó un tema que es trastorno del sueño, un PowerPoint que va a ser un poco disparador para poder interactuar y poder socializar conceptos técnicos-científicos vinculados con nuestro trabajar de todos los días. Bueno, entre todo gracias por la invitación. Nada, prácticamente el tema, para abordarlo como dijo el doctor Noveira, trastorno del sueño, que en sí se va a basar en lo que es la detección y el tratamiento, enfocado de un equipo multidisciplinario. No solo la parte médica es importante, sino todo el equipo multidisciplinario es el que va a abordar al paciente para una mejor calidad del sueño y un mejor desempeño en la vida diaria. Así que bueno, agradezco a los que hayan venido y un saludo grande para la invitación y toda la gente de Acción Social y salud. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.